y continuamos con Fogarate Radio señores recuerden que estamos a través de 103.7 FM en Power y en Santiago KB 94.7 tú sabes Luis ni que hace un tiempo ya como un mes y algo Luisín Jiménez en su Scouting Report hacía un comentario y decía que la nueva comunicación es Amelia Alcántara y sucede que se ha despertado una ola de repente de un grupo de comunicadoras que hacen a la Amelia de hace 4 o 5 años hay como una tendencia a eso al que yo no tengo filtro al que yo soy de vocal que yo digo las cosas como son entonces tuve un grupo subiéndole a eso y tuve a Amelia ahora estelarizando bajando poniéndose llana bien educada que es lo que está pasando que es lo que tú crees que está pasando Ana Carolina que no tiene personalidad ay ay porque yo soy yo como porque yo tengo a Amelia aquí a la Piri aquí a Verónica aquí a Jenny que yo tengo que ser igual que ella yo tengo que ser como yo soy porque yo tengo mi propia personalidad entonces cuando tú quieres ser porque no hay inspiración porque tú te inspiras en lo bueno no en lo malo entonces ya es una copia porque si dicen ah no porque fulana es así jaja yo me inspiro no no como dijo esta chica ayer Lumi ayer no es una inspiración es una copia entonces ellas son copias baratas exacto ese tema me encanta tú sabes por qué porque cuando yo estaba iniciando aquí en Fogarate eso fue lo que yo dije porque yo vi una agrupación de comunicadoras que todas corregían a Amelia o sea que le decían que ella tiene que hablar perfecto que ella tiene que que ser una mujer fina que que todo o sea todo lo que Amelia hacía para ella estaba mal pero ahora mismo hoy en día vemos que la mayoría de comunicadoras que criticaban eso están haciendo lo mismo que Amelia Luini tú fuiste muy criticado al momento de que Amelia entró Luini que locutor que si ok mira Amelia porque Amelia es en un momento determinado era era el antivalor dominicano ahora que tú estás viendo esta tendencia tú como comunicador locutor como te evaluas no que lo que funciona le caen atrás pero lo único de esto que me parece extraño es que hay gente que no va a poder sostener eso por muchos años porque por ejemplo una obra de una obra de teatro a ti te ponen y dura tres horas en las tablas pero se acaba eso y tú te sale quién es entonces muchas mujeres que no son así o por lo menos yo no le conocí esa faceta y la veo ahora sacando cosas personales de otras figuras de manera despectiva que le va a pasar cuando vean a esa gente a la cara ay no era metiéndole al bloque con eso no digo que quizás en el caso de Amelia cosas que ha hecho sean justificables pero ella es así así como ustedes han visto que entró a esta plataforma y está totalmente diferente mira acá porque tú le has bajado ay es verdad tú estás como diferente no sé no tú sabes lo que pasa porque están esas mujeres fuego y fuego y tú estás como chini no exacto por eso mismo porque definitivamente me he dado cuenta que todas quieren ser una copia de Amelia entonces yo le estoy dejando que fluya que sean hago mi trabajo sin perderme esencia pero aterricé como un poquito cuando tenga que subirle dos o tres tonos vuelvo y se los subo al final de cuentas las caretas siempre se caen uy al final de cuentas eso es así entonces yo hago que se quieren comer también mis hijas vengan fíjate que ahora todas tienen que mencionarme para bien o para mal para de alguna manera general controversia porque entienden y es verdad y tengo mira es algo con lo que yo ya tengo que aprender a vivir toda aquella o todo aquel que quiera ser hacerse viral o que lo lo tomen en cuenta de alguna manera debe de mencionar a Amelia alcántara y si menciona cosas positivas de mí lamentablemente la gente no le pone atención tiene que ser cosas negativas mira voy a hablar de algo que no quería hablar hay mi madre esta muchacha a la morenita a la harice lady que estaba en directo al show y que fue corista de... Sí. Ella estaba ahí en Los Dueños del Cinco. No, Wilson la sacó. Total, no hacía nada. La mafia, la que me tragó. Entonces, resulta ser que ella ahí habló, insinuó ciertas cosas. ¿Qué cosas insinuó? Ah, no, porque tú sabes que yo también soy amiga de fulana que de Santiago. Oigan esto. Tú no tienes nada que decir de mí que yo no he dicho. Ni tú, ni nadie y vuelvo y lo repito y vuelvo y lo digo. Porque desde que yo inicié me encargué yo misma de decir todo lo mío. Para que nadie después tenga que decirme a mí, no, porque tú esto, que tú esto de que habla. Y después me entero en una conversación que yo escuché, que tú no sabías que yo estaba escuchándola. Que tú dijiste así porque Ali David te dijo a ti. Tiene que decir, como ella siempre dice, que ella sabe lo de todo el mundo, insinúa como que tú sabes de ella. Oye, ¿por dónde que van? Metiéndola al bloque de forma de fake. No, señores, señores. Yo quedé muda cuando yo te escuché a ti decir esas cosas. Entonces ahora se van a inventar. No, habla. Toda la que tenga algo que decir de mí, hablen. Dígalo, tiren para mí. Sea lo que sea, si fue que mató una gente, si fue que usted me vio a mí en algo indebido. Lo que sea, tírelo para adelante que yo soy una mujer con el bien apretado. Ay, Dios mío. De mí no hay nada, nadie que pueda hacerme a mí así. ¿Tú sabes por qué? Porque yo siempre he dicho lo que yo soy. O sea que, Aris Lady que busca el rosario. Eso no está. Señores, digan cosas. Porque como yo, cuando yo abro mi boca y yo digo algo, yo me aseguro bien lo que yo sé de esa persona. Yo no invento. Y si es para yo inventar, mejor no digo nada. Entonces ahora la técnica es, Willy. Métela al bloque. Tírale a Amelia. Como ella siempre dice que ya sabe algo de todo el mundo, di esto que la gente te va a creer. Qué bajo. Cayeron. De por Dios. O sea, no sea que esta situación es por la metedera del bloque. O sea, vamos a subirle al bloque. A mí me pasó una situación recientemente que todos ustedes saben aquí y personas que son incluso supuestamente amigos. En este medio no hay amigos. Supuestamente amigos. En este medio no hay amigos. Yo, yo, yo de verdad, de verdad, de corazón les digo qué bueno que me demostraron su amistad de esa forma. Porque lo único que no se sabía de Juan Esteban era eso y ya lo saben. Ahora de ustedes yo me sé hasta de qué color tienen la vesícula, Biliat. El diablo. O sea, que el diablo se lo llevó. A todos. A que lo sepan. Porque entonces, pues metiéndole al bloque, rompen un código. No, no, no. Es que yo lo rompo el código y le meto al bloque pero con cosas reales. Yo no voy inventando. Coño, pero son Amelie con todo, metiéndole al bloque diciendo también tema de Amelie. Sí, mira, ahora todo es, metiéndole al bloque, ahora es, no, porque como ella dice que se habla de todo el mundo, tiene que decir, insinuar para que la gente crea. ¿En serio? ¿Ustedes creen que con eso me van a meter con cuame? Es verdad que ustedes no saben lo locotrona que soy yo, que a mí no me importa nada. ¿Y qué de ti no se sabe mucho que tú no digas? Porque es que tú eres una persona muy discreta también. Luizni, ¿qué tú no sabes de Amelie, Luizni? ¿Qué tú no sabes? Yo no veo que tú andes con plinchaco. No, no, pero... Porque hay cosas personales de ella. Porque tú no sabes porque tú sabes que Amelie... No, porque es lo que tú quieras ver de ella tú buscas en YouTube. Y lo que se sabe de Amelie es porque ella lo dice porque ella es la miguera. Y la vida de ella de Sabana Perdida ya la ha contado completa. No, ya no, técnica, técnica. Te vas a tirar medio, tírate tú primero. Fua. Pero yo quiero aprovechar este momento para algo. ¿Qué pasó? Oh, pero hoy está de cumpleaños Juan Esteban, nuestro compañero. ¡Hola! Feliz cumpleaños a este tu cumpleaños tan pronto día a tomar el sol y en ese día glorioso pido tu dicha al Señor porque lo he considerado como un regalo. ¡Hasta ese punto! Feliz cumpleaños para mi compañero Juan Esteban que llegó aquí a Focaraté a darle esa chispa. El toque que faltaba. El toque que faltaba en Focaraté. Estoy muy feliz de ser tu compañera y darlo todo aquí. Tan linda. Tan linda. Feliz cumpleaños. Tú eres una persona que radia mucha paz, muy divertida. De verdad que desde que llegaste siempre estoy sonriendo. Gracias por aceptar el espacio aquí en Focaraté. Nosotros todos estamos muy contentos de tenerte. Ay, hombre. Felicidades, mi amor. Como te lo dije una vez, te lo vuelvo a decir. Para mí es un honor trabajar a tu lado porque sé que voy a aprender mucho. Y de hecho, fíjate como ya fluimos de forma. Pronto cumpleaños. Un puto día. Y en este día glorioso pido tu dicha al Señor. ¡Felicidades, mi amor! Acabo de entrar un bizcocho más grande que mi cerebro. Con una abuela. Gracias, de verdad. Vamos a esperar que vaya bajando la cosa. Yo hago lo del deseo. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Yo creo en lo deseo y esas cosas. Yo creo en todo. Es todo místico. Yo quiero guardo millones, millones, millones. No lo digas porque se cumpla en tu mente. Se va a cumplir. Cuando me la venga escuchando. Me incluye malito. Te palo dos, palo dos. Si soplo ahora, tú supiste. Hay que esperar que baje un poco. Esta vela está... Esta vela está como... Ay, Dios mío. Señores, yo cumplo año el 3 de abril. Espero que mi bizcocho sea apoteósico así. Señores, miren, de verdad, estoy súper, ultra, mega agradecido con el equipo. Esto no es la ambonería, pero Luis, ni gracias por siempre tenerme pensado para este espacio. Debo que dar un agradecimiento especial a Karina. El diablo, me han embajado. Yo que me puse botox ahorita. Yo puse botox ahorita. Parece que le daban algo así. No, todavía, tú sabes que tú no puedes poner la mano en la cara después de poner el botox. De verdad, mención especial a Jason y a Karina que yo no los conocía y cuando hicimos la cofradía para esto, oye, son lo máximo. A cada uno de mis compañeros que se han portado de maravilla, Tamara, Verónica, Jenny, Matayubia, La Piri, señores, ustedes no se imaginan en un tema tan delicado que tuve, cómo La Piri se acercó a hablar conmigo. Ana Carolina es un remanso de paz y la More, Amelia Alcántara. Señores, yo le voy a decir algo que esto me va a granjear muchísimos encontronazos con mucha gente. Yo siempre le he exaltado lo que ella hace y aquí trabajando al lado de ella, yo puedo decir que es toda una profesional de la radio que está, oye, una cosa, por eso que usted ha sentido la química y de corazón yo me siento súper feliz con cada uno de ustedes, gracias al público también. Hay un antes y un después de la carrera de Juan Esteban del Mañanero y hay un gran antes y un gran después de estos días de Fogarate porque esto me ha hecho un cambio del cielo a la tierra, así que gracias y ustedes saben que yo soy de los que empina el codo. Disfruta tu día, que goce, que celebre. ¿Cuántos son? 37. Ya, bro, que tú te eres tan... Yo cumplo 37 años. Yo te veo muy joven, tú eres más joven. Él cumplió 37, hoy se dio 37, ¿vos estás? Sí, sí, me pusieron como 57. Tú eres mucho más joven, tú eres mucho más joven. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo cogí la calle temprano. No, también lo que ayuda mucho, la buena alimentación, gimnasio, dormir temprano, ese tipo de cosas, eso ayuda mucho. Ah, sí, la gente no lo sabe porque yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana y de 5 a 6 estoy metido en el gimnasio todos los días. Eso es. Me acuesto tipo 10, 11 de la noche. Sí, igual que yo. Y una cosa, el secreto es más de la mujer. ¿Te vas a la mujer antes de acotarte? Hermano, todos los días. Ya. ¡Wow! ¡Qué rico! Y si yo cojo una pausa de acento para mi casa, yo tengo que echar una tele para acá. Mira, mira, hermano, mire, yo le voy a decir a usted, yo soy un hombre fiel de verdad. Y al lado del pili. Yo soy un hombre fiel de verdad. Yo no rayo el fósforo en otra caja. Ahora, la caja que tengo en mi casa que se prepara y que yo rayo todos los días. ¡Qué hombre! Ay, qué bueno, de verdad que sí, así vamos a seguir ya con el contenido. De verdad que la pase bien. Vamos a comer ricochorita, vamos a hablar, vamos a chismear y todo lo demás. Señores, y les voy a decir algo a ustedes, no fue porque yo cumplí año que ya no vinieron, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah!